Bueno, pero mira, mira, o sea, yo no sé si va a ser el cambio y si no sé si esta es la formación ideal, pero si tú te vas a Isla con espacio, a Isla Mbappé, o sea, es para Mbappé, pero si Echeverría está siempre más cerca de acá, es calonado, y Pablo Díaz está a este lado, digo Pablo Díaz, ¿por qué? Porque Igor es más larga, es un poco más lento, y Pablo Díaz absolutamente tiempista, porque si tú tienes enfrente dos jugadores de la misma línea, es más difícil, si le agrega otro como Echeverría a este sector, es más difícil, o sea, me imaginé... ¿Y poner a Catalán en vez de Isla? Te escuché, antes en el partido me dijiste... No sé si Catalán es más rápido que Isla. Catalán es más... Quizás más fuerte, desde lo físico, más agresivo, más malo. Marcó bien a Luis Díaz, y lo marcó bien. Pero después que tenés la pelota, cuando la recuperemos. Claro, ahí es el problema. Para mí, Gonzalo, para mí... Para mí, Mbappé, es que doblarle la marca donde esté, aunque perdáis un jugador en cualquier parte de la cancha. Ahora, si el tipo se pasa a dos gallos, con un toque ya no queda otra que aplaudirlo, que desequilibra tanto que... Sí, el tema es que si le mandáis a marcar dos o tres jugadores, también pierdes jugadores, y el otro también juega, ¿no? Porque yo creo que... Sí, por eso te digo yo de nuevo. Yo lo veo más que mandar a doblar o a poner tres jugadores sobre él, es que el equipo esté muy corto y la relación entre los jugadores... Sí, y los que dicen Gonzalo de espalda, que recida de espalda. Estés arcana. Sea Isla, sea Catalán, ninguno le va a ganar en velocidad. No, no, no. Entonces, si tú logras que él no gire, que él juegue más de espalda, que esté uno molestarlo, incomodarlo, habrán mayores probabilidades de reducirle su talento. Pero después, en velocidad, no hay ningún lateral que sea más rápido que Mbappé. Exactamente, o sea que las dos líneas, la defensiva y la desvolante, siempre estén. Si reciben Mbappé, que Osorio venga a hacer el sándwich. Darío, ¿Osorio, Gonzalo, con alguna pega extra? No, no, tampoco. No, o sea, seguramente... Teo, Juan Lucas Hernández, ¿no? Sí. Teo, Teo Hernández. Teo Hernández pasa mucho el ataque. Sí, pero... Veamos la formación de Francia. Pero bueno, que le gane la espalda. Yo le mando a correr a Darío. Pide la ala, ¿para qué la podamos ver? Ojo, que si Chile le saca una contra, también ahí después van a decir, ojo... Ah, le metimos onda, pero podríamos haber tenido todos los... Bueno, el archero del Milan, mañana va a estar atajando, lo hizo muy bien Zamba contra Alemania y todo. Francia puede ser tres selecciones competitivas fácil. Sí, cambia toda la defensa. Klaus Alivá con a Teo, el juega al revés, y Teo Hernández... Del Milan también, ¿no? Del Milan, a ver, ¿se puede volver a la defensa? Wow. Bien, bueno, Chomení del Real Madrid, Camavinga del Real Madrid, Fofaná... Del Mónaco. Del Mónaco. Y aquí, ahora Francia tiene velocidad por los dos lados. Por todo eso. Todo eso tiene... Son rápidos. No son jugadores muy creativos. Son jugadores mixtos. Pero no son jugadores muy creativos. Yo a Francia no lo vi tan mal con Alemania, fíjate. Segundo tiempo fue un baile. Colombo Aní, Oliver Giroud y Mbappe le puede haber hecho... En el primer tiempo fue más parejo que el segundo. No, digo que sí, pero qué lindo desafío también para Echeverría, para Marcelino Núñez, convivir con esa mitad de cancha. En estos partidos... Pero es lo que dice Juvenal, coincido totalmente que... Si bien es cierto, el partido se puede perder, pero el competir... ¿Cómo? ¿Cómo lo pierdes? ¿Cómo lo pierdes? Y el competir te va a decir, bueno... Sí, le jugué igual, igual... ¿Cuál es la vuelta? De vuelta, ¿con quién vuelve Chile a la clasificatoria? No, juega Copa América. Copa América o Perú primero. Bueno, el... Pero tiene dos antes. Tiene dos, ¿no? Después con Argentina. Argentina a la clasificatoria. O sea, es una ganancia tremenda si Chile logra, o esta generación logra realizar un partido de esa forma, algo así como faltarle el respeto, jugar de la misma manera que lo hizo anteriormente. Otra cosa, ¿hace cuánto no tenía Chile un partido de este... Uf, de este calibre. De Brasil o Argentina en el eliminatorio. Hay que aprovecharlo, sí o sí, o sea... O sea, ya el nivel de confianza colectivo aumentó con Albania. Sí, aumentó. Porque hace rato no ganábamos, porque se jugó bien, se ganó bien. Le llega a competir a Francia y... Cambia todo. La cabeza futbolista cambia de cara a la Copa América, a las clasificatorias, sin duda. Pero yo creo que independiente del resultado... No, independiente, la forma. Sí, eso. Es cómo competir, es cómo lo pierdes. Es cómo competir. O cómo lo ganas. Yo creo más en lo que pueda significar en cuanto a la credibilidad de los jugadores en el trabajo del entrenador. Totalmente. Eso es lo más importante, de que ellos vean que con este liderazgo están dando pequeños pasos adelante. Bueno, equipo de todas maneras. Francia tiene... Yo confarto con Gonzalo. Creo que sin Griezmann no tiene un... Griezmann juega lo que quiere y... Sí, es como el jugador distinto. Sí, es como el mariscal de campo del equipo, va tejiendo por toda la cancha. Sí, pierde pase entre líneas, pierde creatividad, pero tiene mucha fuerza. Este es un equipo rápido y muy fuerte. Es un equipo muy directo. Nada, no mucho toque, mucha... El otro día leía un estudio que se hacía casi de neurociencia sobre Mbappé y había un término que era el demarraje, no sé si lo había escuchado. Demarraje. Y dije, ¿qué es demarraje? Se ocupa mucho en el ciclismo, pero es como la capacidad de acelerar sin tener puntos de contacto. O sea, se ocupa en el ciclismo, es como va en una subida, no tienes contacto con el piso y la capacidad de tener esa potencia o de acelerar, hicieron un estudio, obviamente desde la neurociencia, pero era como que Mbappé era jugador con más capacidad de acelerar y desacelerar, porque tú lo ves y el tipo está parado así y de repente sale ¡pum! De cero a cien. Pero de cero a cien. Por eso te decía yo que el uno contra uno, no sé qué defensor en el mundo, puede decir, no, soy más veloz que él, soy más fuerte que él. Colectivamente hay que tratar de reducirlo. Yo llamaría a Pipo Gorosito y a Fabián. No, Fabián y como está no lo puede marcar. No, Fabián y como está no lo puede marcar.